Recuerdo siendo chiquillo, besos de novio por la cabeza Por esa caracola, con el vaivén de la ola, lo guardaba en la caseta A la luz de las estrellas, que pareja no se ama Y es que no hay cosa más bella, para que vive enamorada De amarse sobre la arena, del mar donde me he bañado De la barca, arco un papel, los latinos, de algún voz de corazón enloquecido Y mirar los ojos de mi dulce niña, dándole un desquiel que sigo la viña Porque allí, lo que se ama no se olvida, ni es un lujo de esta vida Lo que puede uno sentir, al amarse allí y a los dos cuerpos unidos Levantan dos coloridos, la colina, la fumita y la luna Las coquetas, que vivan aquellos amantes que son diamantes de la cabeza ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!